No hubo movilización, sino convocatoria de los compañeros, que esta convocatoria emana de una asamblea que hemos tenido esta mañana en el Obrador Municipal. Acá nosotros ahora nos vamos a retirar de la municipalidad antes que comience la sesión, porque no estamos de acuerdo con la propuesta del 12% que está por votar el Consejo Deliberante. Estuvimos reunidos hace un momento con Walter Festa, con distintos concejales, pero básicamente con Walter Festa, que va a ser el próximo intendente, que ya es intendente, que asume el 10 de diciembre, está en un todo de acuerdo con las propuestas de AT Moreno, del 3% de antigüedad, de las paritarias, de que los salarios están bajos, están muy por el piso, más que nada de los salarios de las categorías más bajas, pero vuelve a repetir la misma lógica de aumento salarial que viene aplicando el intendente que se está por ir, Mariano Hues. Así que tenemos una reedición de la política salarial de Mariano Hues en la persona de Walter Festa y su nueva administración. Nosotros le hemos planteado que este 12% sea bonificado en suma fija y tampoco acuerda con esta propuesta nuestra. Así que nos parece que es exactamente lo mismo este gobierno que viene con el que se va. Se van disconforme, no se quedan a la sesión. Totalmente, no vamos a aplaudir algo que nosotros no estamos de acuerdo y no vamos a estar en un lugar donde no se ha discutido con los trabajadores. Este es un informe, es algo que nos emana de la patronal. Primero el Ejecutivo manda un proyecto de ordenanza, después lo aprueba o modifica el Consejo Deliberante, pero los trabajadores somos convidados de piedra en todas estas situaciones. Así que no nos vamos a quedar. En los próximos días nosotros ya hemos elevado un petitorio al Ejecutivo Municipal y al Legislativo contemplando que contemplen el 3% de antigüedad el 3% de antigüedad para el 1 de enero de 2016 que contemple el pase a planta de los trabajadores que ingresaron hasta el 31 de diciembre y estamos esperando también que se firme un acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos respecto a la nivelación que está pendiente. Y por otra parte, estamos pidiendo una bonificación por única vez, un bono navideño de 3.000 pesos. Así que estamos esperando esa respuesta. Así que estamos esperando esa respuesta. Por eso nosotros creemos que es importante que el Ejecutivo dé respuesta a las propuestas de los trabajadores.